Estás viendo Multimedia Michoacán Esta es la primera entrega que vamos a hacer de cuatro entregas en todo el municipio. Hoy por fin se llega el día en donde aquellos niños que han sido exitosos en los estudios, que tienen buenas calificaciones, se estarán entregando estos recursos. Pero mencionarles que también los alumnos de todo el municipio que ingresaron solicitudes van a recibir. Será un total de 600 becas las que se otorgarán en todo el municipio, tanto al nivel preescolar, al nivel de primaria y a nivel de secundaria.